Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Gracias por regresar a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo tocar Culpa del Corazón de Prince Royce. Vamos a empezar. Ok, so, esta canción nomás tiene cuatro acordes que se van a repetir para toda la canción. Es una Do Mayor, una La menor, una Fa Mayor y una Sol Mayor. So, dejen empezar la canción para que miren de qué estoy hablando. Chao. No me culpes a mí, no me culpes a mí. 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 de Prince Royce, nomás estos son esos cuatro acordes y se van a repetir para toda la canción. Muchas gracias por mirar el video, espero que les gustó y que les ayudó. Suscríbanse al canal, pidan más canciones en la sección de comentarios, disfruten tocando la canción, los miro en el siguiente video.